Conocer el relato de los familiares del adolescente fallecido, Noticias Telediario se dio a la tarea de ubicar a una de las personas que emitieron criterio sobre este caso en redes sociales. Se trata de la médica veterinaria Eugenia Echandi Herrera, quien tiene su local en Sabanilla de Montes de Oca. Buenas. Sí, buenas, con doña Eugenia Echandi. ¿Quién le busca? Carlos Láscares de Multimedios, Canal 8. Regálame un momentito. Gracias. Luego de esperarla por 18 minutos, la experta en animales declinó conversar con este medio y nos dijo que lo haría en otro momento, ya que primero le correspondía a los padres del menor. Lo que queremos saber es por qué usted es veterinaria. Si usted quiere, me deja su teléfono y yo le indico. Usted asegura que el muchacho murió por la vacuna, cuando fue en realidad un coágulo de sangre que luego se le complicó. Si usted le doy declaraciones cuando sea el momento, ahorita no. ¿Cuándo podría hacer esto? Si usted yo le indico, me puede dejar su número de teléfono y yo le indico cuándo. Por ahorita no le voy a dar declaraciones. Pero si hay una respuesta suya. Yo le voy a dar declaraciones cuando sea el momento. En varios pantallazos en poder de noticias telediario, se demuestra que la mujer de 43 años brindó detalles del deceso del joven, quien cursaba el noveno año en un colegio privado. También le preguntamos a un abogado constitucionalista si en este caso aplica el delito de ofensa a la memoria de un difunto, a lo que nos dijo que sí. En virtud de que lo que se está manifestando en redes sociales atenta contra la verdad de los hechos. Aquí tenemos una versión de los padres que desmienten de manera categórica lo que están afirmando en redes sociales. Esto causa un alto grado de mortificación, esto causa un alto grado de molestia a los padres de ese joven que se está viendo afectada su imagen ya difunta. Reclaman aquellos que sin criterio técnico se están implementando la vacunación, pero ellos sí pueden afirmar sin ningún criterio técnico lo que están diciendo. Por consiguiente se convierte en una difamación, en una injuria, inclusive calumnia. Además intentamos conocer la opinión de otra mujer identificada como Nela Paco, quien ha compartido diversas páginas contra la vacunación, así como posteos. Sin embargo, al cierre de edición no obtuvimos respuesta. Sobre este caso, también queda demostrado que se usaron datos de acceso irrestricto, como lo son las bases de datos de entidades públicas, las cuales luego divulgaron en redes sociales. Los datos de acceso irrestrictos son aquellos contenidos en bases de datos públicas de acceso general, de acuerdo a lo establezcan las leyes especiales y para las finalidades para las que fueron recopiladas. Es muy despreciable que haya personas que utilicen los datos relativos a la salud de un menor de edad para generar desinformación. Este tipo de conducta debería tener consecuencias penales y podrían darse en nuestro país si existiera un beneficio propio o de un tercero por parte de las personas que lo están difundiendo. Si la familia del joven quisiera tomar acciones legales, lo podría hacer, a sabiendas que solo sería por medio de una acción civil resarcitoria, no penal, por lo que nadie iría a la cárcel. Los padres se van a amparar al artículo 148 del Código Penal, que establece lo que es el cercenamiento de la imagen de un difunto, en este caso un menor de edad, y van a poder acudir a los tribunales de justicia mediante la querella, o sea, esto es un delito de acción privada, en donde van a poder plantear una querella contra aquellas personas que han difundido esta información falsa, y van a poder además plantear una acción civil resarcitoria para reclamar los daños que pueden haber provocado a esos padres. En este caso, a través de redes sociales, si usted lo está difundiendo, si usted lo está propalando, efectivamente hay una responsabilidad penal que va a ser directa frente a aquella persona que construye una plataforma y de ella se sirvan las personas para poder injuriar o para poder cercenar o para poder decir mentiras de otras personas, e indirecta a aquellas personas que compartan y hagan comentarios sobre esto. Para el experto en derecho informático, los datos de un expediente médico son sumamente sensibles. En el caso en concreto, los datos de un expediente médico son datos relativos a la salud, quiere decir que son datos sensibles, que de acuerdo a la ley de protección de datos de los habitantes nos encontramos ante una prohibición de tratarlos. En otros posteos, una mujer de apellido Vargas, con 2.009 seguidores en Facebook e integrante de un grupo antivacunas, hace un llamado a que arda Troya, critica al ministro de Salud, Daniel Salas, y pide un alto a lo que ella cataloga como una tiranía. Leí un poco más. Leí un poco.